A esa banda de ladrones. De rebeldes. De marginados. A esos locos que dieron su vida en batalla. Este es nuestro homenaje. Monumento a los caídos de la resistencia. Estamos escuchando a nuestro compañero Martín Rodríguez Zabat en el spot publicitario de la quinta temporada de La Casa de Papel. Hola Martín, primero te decimos felicitaciones. Un orgullo, un orgullo ser compañero tuyo. Y bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad que muy contento. No sé si decir buen día o buenas noches, porque está oscuro todavía, ¿no? Vos sabés que mi hijo dice buenas noches cuando se levanta, mi hijo más chico, Camilo. Me dice, buenas noches papá. ¿Cómo buenas noches? ¿Estamos buen día? Pero ¿no ves que es de noche todavía? Está oscuro y se levanta bien chinchudo, ¿viste? Como me imagino que muchos de los oyentes también se deben levantar, ¿no? En mi caso no, me levanto muy feliz. De buen humor. Muy contento. Bueno, buen día. De buen humor, de buena onda. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Muy bien, muy contento. La verdad que, nada, inesperado. Se alinearon los astros. Un poco de suerte, quizás algo de talento. Bueno, fue lo que propició llegar a esta instancia de poder grabar para toda Latinoamérica y de fichar para una de las agencias o la agencia más importante de México donde está mi querido amigo y colega Sebastián Zapurro. Bueno, Martín, felicitaciones, ¿eh? Martín, la verdad que es un, comparto con Silvi, es un privilegio, es un lujo tenerlo, trabajar, ser compañero. Es la voz de Radio Universidad. Es la voz de Radio Universidad, de 102.3, ahí la están escuchando, ya los van a identificar. Esa es la cara, eso para los locutores, esa es la cara que hay detrás de la voz, ¿eh? Que ha acompañado ya, bueno, un profesional de muchísimos años, de muchísima trayectoria. Bueno, esto que ha implicado en tu carrera, es un momento bisagra porque has hecho trabajo también para el exterior, pero con la masividad de la casa de papel, ¿no? Con todo el boom, con todo el fanatismo que hay con esta nueva temporada. Exacto, y estar participando en esta temporada, que realmente está muy buena, creo que fue una sentada y ver toda la primera parte de la quinta temporada de la casa de papel. Creo que duré cinco horas, viendo cinco horas o un poco más, no sé cuánto dura cada capítulo, pero me lo comí en una tarde. Estuve entre una merienda y una cena, creo que vi todos los capítulos de la temporada de la casa de papel. Me pasa lo mismo. Y la verdad que sí, estar participando dentro de una serie tan importante en la promoción de sus spots publicitarios y en su estrategia de marketing, es un enorme placer. Lo más importante de esto es quizás las acciones que puedan llegar a surgir a partir de ahora con una representación en México. Eso es lo más importante, porque por ahí sí hice algunas publicidades como Doritos, Doritos Inferno para su lanzamiento en toda Latinoamérica, y también Silete en pleno mundial con Messi. Pero cuando estaba Messi, cuando había firmado, pero son acciones que tienen aproximadamente siete años, tres años, y son esporádicas, no son permanentes. Pero en este caso hay una firma de un contrato con una agencia de locutores de México. Entonces es como un nuevo comienzo en mi carrera. Hace una semana atrás recibí de mis ciudades frías, de donde soy nacido, una invitación para recibir un premio, un premio homenaje, un premio... Y esas cosas que te hacen sentir que básicamente estás terminando en tu carrera, ¿no? No, no diga eso. No, no diga eso. ¿Por qué dice eso? No le voy a preguntar cuántos años tiene. Pero usted... Tengo 48 años. Pero está en la flor de la edad. Pero cuando te dan un premio que dice, un reconocimiento de tu carrera, y prácticamente es como que te están despidiendo. Entonces es como que de pronto dije, bueno, está bien, estoy jubilado en la radio, porque no estoy haciendo un programa de radio desde hace como dos años. Entonces me encuentro con una invitación para participar de eso. Y de pronto llega esto, y es este nuevo comienzo, y es como... Es empezar de vuelta. Es un mismo al alma. Es empezar de vuelta, ¿por qué? Es un mismo al alma, y además empezar de vuelta a hacer algo que tanto me gusta y que para lo que he trabajado y me he preparado durante mucho tiempo, igual que en la radio, pero bueno, un nuevo comienzo en este otro aspecto, ¿no? Te vamos a pedir algo. Si ya con esa voz así de la casa de papel que nos digas, no sé, acá estamos en Crónica Matinal. Claro, y así nos despedimos. Un poquito así, un poquito, Martín. A ese par de chicas bellas que están haciendo Crónica Matinal, disfrutala solo en Canal 10. Muy bien. Un genio, un genio. Gusto de haberte tenido. Felicitaciones. Gracias, Martín. Gracias, gracias a ustedes. Nos encontramos. Gracias, gracias.